Muy bien, ¿cómo le va a todo el mundo? Díganme si me escuchan, ¿escuchan, escuchan, escuchan, escuchan? ¿Vos, Francisco, bien? Me dejo ya Bueno, 10 puntos Entonces, Francisco, ¿qué haces? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? ¿Wally por ahí abajo? ¿Me escuchás, Wally? Sí, ¿no? Ahora, recién ahora te escucho ¿Qué haces, Fer? ¿Cómo te va? Bien, bien, estoy chequeando que está todo el mundo ¿Vos, Nico? ¿Vera? ¿Escucha algo? ¿No escucha nada? A ver, tenemos a Claudio Claudio, ¿vos escuchás algo? Bien, bien, perfecto Ah, joya, Claudio, anda Y ahí, Gabriel, ya estamos Ahora, 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 ahora Bueno, joya, ahí vamos entrando ¿Vos, Nico, qué onda? ¿Escuchás algo? Bien, perfecto Todo el mundo conectado Entonces esperaremos que vayan Ah, esperá que tengo, acá me van apareciendo otros Ahí voy aceptándonos más Bueno, los que se vayan quejando, que no me escuchan Me avisan y listo Como podrán ver La imagen no es lo que suele ser siempre Pero bueno, viejo, estamos en un Zoom Así que Va lo que va Ramón, espérame que le voy Que active el audio Si no, no lo vamos a escuchar Listo Bueno, ¿qué se cuenta todo el mundo Esperando que termine Esperando que termine el año? El chotísimo 2020 Igual no tengo mucha esperanza El 2021 no sé si va a ser muy El 2021 va a ser una bosta Pero bueno Por eso te digo Es lo que hay Es lo que hay Bueno, escuchame Mientras se van juntando Algunos más Vamos a empezar de abajo para arriba Porque me queda cómodo empezar de abajo para arriba Entonces que se vayan presentando los que están Para que los demás no le conozcan Así que de abajo para arriba En este caso Estás vos primero, Wally Ah, no sé La verdad que no sé cuál es mi ubicación en tu pantalla ¿Cómo están a todos? Yo soy Wally Generalmente me verán ahí Haciendo algunas acotaciones ¿Me escuchan, no? Sí Sí, perfecto Ok Me verán ahí haciéndole algunas acotaciones a Fer Los domingos en GH Vivo Y la verdad disfruto muchísimo el programa Disfruto muchísimo el programa Salvo las puteadas de Fernando Pero digamos que uno ya está acostumbrado No van a parar las puteadas igual Eso no va a cambiar Tampoco va a cambiar el tema del perro de fondo Y todo eso Pero la verdad que lo disfruto mucho Y con Fernando compartimos este gusto por la música De hace mucho Mi casa se convirtió 80% en un estudio Yo hoy estoy conectándome con el CELU Para poder hacer esto Y que ustedes vean Ese es mi pequeño estudio Ahí están algunos instrumentos La acotización Acá están algunas de las violas Se ve, ¿no? Sí Sí Se ve todo Ahí hay otras dos Esto es un set que tengo para practicar en vivo Con microfonito Una consolita Esta es una adquisición de hace poquito El Manley Y acá está la batería electrónica Y bueno, como verán Casi toda mi casa está convertida en un estudio Y bueno, esta es la pasión que me parece que nos une a todos nosotros Sin duda Convertir nuestra vida en música Y en eso es lo que comparto con Fer Que con Fer charlamos ya sea a través de Gearhaven O en forma privada Porque es mi asesor Al respecto de Cuando tengo alguna duda De qué poner Qué no poner Qué comprar Y bueno Es el que me asesora al respecto de eso Y da poquito Por supuesto De manera amateur A pesar de que me lo tomo muy en serio Obviamente no es mi modo de vida Y es lo que me alegra la vida Es mi cable a tierra realmente Así que Y creo compartirlo con la mayoría de los que participamos De Gearhaven Así que bueno Eso es un poquito Acá la cucha Muy bien El estudio Muy bien Esperá que voy a pedir acá Vamos a dar la palabra a otro ¿Qué haces Fran? Sí, Francisco Entre Juan y Francisco se conocen Fuimos a estar la cerveza Ahí después de Después de un Muestra Música Sí La verdad que estuvo Estuvo muy bueno Tuve la suerte de conocerlo Ahí a Wally Y a todos los muchachos Toda la buena onda Así que Esperemos que nos podamos juntar De nuevo En algún momento No sé cuándo Va a pasar todo esto Pero estaría muy bueno Poder juntarnos Sería ideal En algún momento En algún momento Lo vamos a hacer En algún momento Lo vamos a hacer Bueno Presentación Corta Digamos Yo soy Francisco Vengo siguiéndolo A Fernando Desde hace bastante Creo que arrancabas Con las transmisiones Y la verdad que este muchacho Me hizo aprender muchísimo Con el tema de los equipos Y el audio Viste En lo que es la música Porque no Yo no estaba No sabía nada Cuando lo conocí Y de a poquito Fui aprendiendo Aprendiendo con él Él me fue asesorando Yo siempre le agradezco Porque No cualquiera Te da esa información Así Gratis Con toda Más allá de gratis Con buena onda Y no te Nunca Nunca No es para tirarle flores A Fernando Pero es así Él nunca me dijo Mirá Sí Comprate esto O pone esto Y listo Como me han hecho Otras personas Que con tal de que le compres algo Te dicen Tomá Agarrá esto Que esto es lo mejor Así que siempre fui bien asesorado Con paciencia Le he preguntado mil cosas Y siempre me contestó A cualquier hora A cualquier hora A la una de la mañana Fuera de joda Fuera de joda Sí, sí Así que En eso Espectacular Por eso creo que estoy acá Creo que Hay que hacerle Una especie de reconocimiento A este muchacho Porque nos da Mucha información útil A nosotros A mí me hizo aprender Un montón de cosas Así que Aguante guía El heavy Vengo en eso Tiene horario De partera Lo podés llamar En cualquier momento El tipo responde Es como una partera Yo soy el médico A domicilio Yo directamente Vos te estás muriendo Y ahí voy Yo tranquilo Mirá Mis amigos A veces me dicen Pero vos le mandás A cualquier hora Porque estamos hablando De música De audio De algo Que se yo Y le digo Che no viste tal pedalera No sé Lo que sea Le digo Mirá Dejame que te averijo Y le mando un mensaje A Fernando Viste Y si volví Rompe las pelotas De vago A cualquier hora No tiene Y te contesto Si mirá Si no Que se yo Dice ¿Cómo tenés esa confianza? ¿Está todo bien? Le digo Si el vago Es buena onda ¿Por qué? Porque hay muchas personas Del ambiente De que no son así Te mandan a cagar Directamente Yo he llamado A casas de música Para asesorarme Por amplificador En su momento Cuando me quería Comprar un amplificador Y la verdad Es que me mandaron Al diablo Viste Si no Así nomás Viste Y te cortan el teléfono Y bueno Yo pensé Que eran todos iguales Pero no Por lo menos Por suerte Hay gente Que se presta Con toda la buena onda Igual que Mariano Que está ahí Que lo veo Que entró hace un ratito Te iba a decir Mariano Puede hablar Cualquier cosa Tiene una hora De diferencia Mariano Tiene una hora De diferencia Si vas a llamar Dos horas En este momento Claro Si es muy tarde Lo llamaba Mariano Así que bueno Creo que eso Un poco Es lo que nos une Gabriel tiene Papito Ay que desgracia Gabriel ¿Tienes cuatro horas Para adelante O para atrás? No Acá son las 12 y 9 minutos A ver como tengo Los ojos chinitos Tengo los ojos chinitos Igual es corto Es corto el zoom hoy Así que los voy a No tranquilo 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 ¿De dónde nos hablas Agafo Gabriel? Ahí está Bueno ya que estoy Me presento Bueno yo soy Gaby Soy argentino Pero bueno vivo en España Hace unos cuantos años La misma pasión Como verán Este es mi Este es mi cuarto Ahí tengo los amplis Bueno Ahí arriba Tengo los amplis Por acá Algunas de las guitarras Bueno un Angélico Por allá Un Estrato Allá Y una Shure Bueno Y acá hago mis quilombos Como todo el mundo Lo mismo A mí que habla tierra Yo soy Yo soy No vivo de esto Pero Digamos Yo llegué un poco tarde Porque Ya llego un poco más grande Pero La guitarra te atrapa Te engancha Te atrapa Y Y no sé No sé No sé quién es el que no suelta a quién Si es amigo Y bueno te vas metiendo Te vas metiendo Y bueno acá estoy Tuve la suerte Acá en Albacete Hay una Hay una universidad popular Donde se hace Un curso de música moderna Y bueno Tuvise los cinco años ahí En la escuela de música moderna Después hice un año más de armonía Que tampoco aprendí mucho ahí Y después bueno Estuve en un proceso de jazz en Valencia Y sigo Bueno sigo Esto es No termina Es un aprendizaje ¿Dónde es exactamente Albacete? Empecé a meterme De a poquito en GH Y lo mismo Un capo Te vas asesorando Y vas aprendiendo un montón La verdad un montón Decime Gabriel ¿Dónde es exactamente Albacete? ¿En qué parte de España? Albacete es Es centro oeste Yo estoy a 180 Bueno Yo soy médico Soy cirujano Soy traumatólogo Soy cirujano a mano Entonces Estoy Estoy a 180 de Valencia 160 de Alicante 250 de Madrid al sur Si España Serían mis dos manos Yo estaría por acá Acá estaría Madrid Acá estaría No hay interráneo Acá estaría Alicante Y acá Valencia Tengo un cliente Es una ciudad chiquitita Hay un montón De ciudades chiquititas Por ahí Yo tengo un cliente Que no lo conozco Nunca lo conocí Pero le llegué A mandar equipos Por la parte Oeste De España Que nunca me acuerdo Donde está Él está sobre Un pueblo costero Que nunca me acuerdo Cómo se llama Nunca La costa de Alicante Preciosa Sí, sí, sí Y nunca estuvimos por ahí Nosotros estuvimos Por el lado de Barcelona Por la otra costa Pero ya en algún momento En algún momento Visitaremos de nuevo España En algún momento Acá está en mi casa No hay mucho Pero un catre Hay Un catre argentino Hay Muy bien Muy bien Escúchame Le pasamos la palabra Bueno Mariano Que no tiene mucho Para presentarte Ya lo habrán visto 50 veces Hablar yo con él Compartiendo experiencias Así que Más o menos Todo el mundo sabe Quién es Mariano Que es un amigo De Miami Originalmente De acá de Argentina Hola, hola ¿Se escucha? Sí, sí Se escucha Perfecto Bueno Saludos a todos ¿Qué hace Fer? Lucas Walter Francisco Qué grande Che Claudio Nicolás Gabriel Está Flor Ramón Bueno Saludos a todos Nada Buenísimo Me encantó Bueno que me invitaste Fer Gracias Algunos los conozco Nos conocemos ya bastante Y otros no Pero buenísimo Poder despedir este año ¿No? Y compartir un poquito Más para todos nosotros Que somos fans De la música Del arte Yo Bueno Los que me conocen Este año Estuve poniendo mucho trabajo Con el tema De De poder Este Crear Este Este enlace ¿No? De poder unirnos De poder Más allá de la situación Y de la pandemia Y la economía Y de La cuarentena Poder Este Poder apoyarnos ¿No? Porque En este momento tan difícil Porque Nadie puede decir Ah que fácil Está todo de bien No Hemos pasado todos Por situaciones Y más que nada Emocionales ¿Viste? Muchas Mucha frustración Porque uno se encuentra En una situación Y yo me incluyo ¿Viste? Porque Que haga Compartir experiencia No quiere decir Que esté exento De que De que haya pasado Por eso O que pase ¿No? Es una situación Donde te ves Encerrado Te ves frustrado De lo que te preparaste Toda la vida Para laburar Para tocar O los sueños Que tenés Y ver todo el cambio Que hay también Un poco En la tecnología En este 2020 ¿Viste? Que no se vendan discos Que todo cueste Un montón ¿Viste? Pero bueno Nada La verdad Que para mí Fue un año Fructífero A pesar de la situación ¿No? Porque pude romper Con esa parte De quedarme frustrado Bajoneado Y llorando ¿Viste? Por la situación Y automáticamente Me puse a ser vivo ¿Viste? Fernando ya venía hace rato Y él sabe ¿No? Porque con él Estamos conectados Hace mucho Pero bueno Fue para mí Romper un poco También Poner una cámara Y empezar A crear Un contenido ¿No? Que sea atractivo Que a la gente Le interese Y más allá de eso Poder hacer algo Algo como un servicio ¿No? Como hace Fer ¿No? Yo siempre le digo Fernando Vos lo que haces Más allá de que tenés Tu negocio Es tomarte Un sacrificio Porque nosotros Hacemos un sacrificio El que hace vos Lucas también Que estás metiendo vivos Y si alguno lo hace Esto es un sacrificio Hoy estoy todo el día Haciendo tu video Lucas Para que sepas A full Yo soy re ¿Cómo es? Re obsesivo Y hasta que no queda Bien no paro Y así me tomé El domingo Para hacer eso Pero nada ¿Viste? La verdad que ha sido Positivo para mí Porque pude hacer Muchas cosas Pude conectar Con mucha gente Pude hacer un servicio De abrir esta ventana Y de Como hace Fer ¿No? Y de compartir Esas cosas que uno tiene Que a veces uno se las guarda Y uno dice Bueno esto es lo mío ¿No? Pero cuando uno da Es Yo siempre digo ¿No? Es un principio Como no sé Como la ley de gravedad ¿No? Si vos compartís Todo eso que se te regaló A vos Porque La data es así ¿Viste? Toda la experiencia Y todo lo que nos da La vida es gratis Entonces Alguien nos dio Ese conocimiento Y cuando nosotros Lo compartimos Viene más ¿Viste? Es imposible Que venga esa Que no venga Esa energía positiva ¿Viste? Para la vida de uno Y nada Desearles también Que bueno Que este año Que viene Este sea un año Con Con bendiciones ¿No? Y con Con un poco más De apertura Yo creo También Para muchos Que están ya Empezando a tocar Yo toco ahora El 31 He estado tocando Algunos geeks Pero yo vivo De la música O sea que Estaba contando Gabriel También soy yo Un ¿Cómo es? Un aficionado Amo la música ¿No? Pero aparte Soy profesional Y trabajo Entonces se me cortó Todo Prácticamente Pero bueno Nada Chicos Hablar un poco Y compartir Un poquito De lo que me pasó A mí ¿No? Y Marian ¿Qué plan Tenés Más que nada Para el año Que viene Pero no con No con lo que Es seguir tocando Porque obviamente Vos apenas Te habilitan Empiezas a tocar Pero ¿Qué plan Tenés Con todo Lo que es Transmisiones Y cosas Por el estilo Para el año Que viene ¿Tenés algo Ya planificado O estás viendo? Estoy trabajando Ahora saco unos Estoy haciendo Bueno con Lucas Un video especial Que bueno Lucas lo está haciendo Pero bueno Aparte estoy Con las mezclas De casi Un poco más De 30 videos Estuve trabajando Esta semana También a full Estoy preparando Cosas Sí Tengo Creo Quiero crear Un poco De contenido Variado ¿Viste? Se pone Se torna Medio aburrido A veces Cuando siempre Lo mismo ¿No? Este año Invité No sé Habría invitado Más de 50 60 personas A los Compartiendo experiencias Masterclass Hablando de Gear Hemos hecho Con Buffer Un montón Hablando de Gear Y nada Voy a empezar A hacer un poco De contenido Diferente Voy a centralizar Un poco más No quiere decir Que no vaya a seguir Haciendo Compartiendo experiencias O hablando De Gear Con Fer O Masterclass Pero no lo voy a hacer Tan estricto Todas las semanas Dos vivos O tres Era una locura ¿Por qué? Porque si empiezo a trabajar El horario que yo trabajo Es el horario que hago Los vivos O sea que no No tiene que ser Algún día especial Pero también crear Un poco más De contenido Con respecto A lo mío Artístico Porque estuve dando Todo este año Digamos Por eso cerré Un ciclo Porque fue mucho Promocionar A otros artistas Y hacer Lo que hacíamos Con Buffer Que estaba diciendo Hace un rato Hablando de Gear Que es lo mismo Muy parecido A lo que hacía Fer Lo único Lo hacíamos Entre los dos Y bueno Desmenuzábamos Un poco de ideas Y de conocimiento Yo lo considero Un experto Porque él Trabaja de esto Y sabe mucho Yo he acudido A él Es más Lo conocí Por los videos A Fer Hace muchos años Y nada Hablamos Creo que Por el messenger Y me tiró Unos datos Y hicimos amistad Y después Cuando vino Nos vimos Acá Me vino a visitar Y bueno Ya ahora Ya es más ¿Cómo es? Ya es más seguido Ahora ya estás bronceado Para venir acá Sí Yo ya estoy listo Tengo un pie afuera Directamente Rogando que no me cierre El aeropuerto Nada más Pero está rojo Loco El hombre de bronce Son las luces Son las luces Yo acá estoy en pullover No sé el pido que hace Ya sube Ya sube la temperatura Son las válvulas Son las válvulas De los equipos Solo tú Muy bien Pasé por la palabra A Claudio Sí, perdón El loco Que lo tengo por ahí Arrebaté el micrófono Hola, qué tal Buenas tardes Mi nombre es Claudio Cebeso Soy de la provincia De Santa Fe De un pueblito Chiquito Sastre Así que Obviamente La posibilidad De ver cosas Solamente Pasan por Por las transmisiones Por los videos Y por Por todo lo que sea Mediático ¿No es cierto? Acá Obviamente No tenemos acceso Directo A Casas de música Ni a poder ver Equipamiento Pero bueno Por eso yo sigo Y bueno Como guitarrista Y creo que especialmente Los guitarristas Somos muy Mucha pelota Con eso Somos muy Obsesivos Con el Con Con todo Con Con los cabezales Con los Los efectos Y bueno Y nunca estamos Quietos Y por ahí Perdemos más tiempo O perdemos O invertimos más tiempo En eso Que Que en Perfeccionarnos En nuestro instrumento Pero Bueno Hay que llegar a un equilibrio ¿No es cierto? Porque Si bien es muy importante Saber Música Tener todos los conocimientos Necesarios Sonar bien También es un arte ¿No es cierto? Porque No es fácil hacerlo Y vos Por ahí ves Mucha gente Que Que toca lindo Toca bárbaro Y suena mal Y bueno Yo siempre tuve Yo siempre Yo tengo 58 años Hace de los 18 Que estoy en esto Tuve equipos de sonido Hice sonido Bueno Un poco de todo Y ahora Hace unos 10 años Empecé a tocar Después de unos 10 o 12 años De dejar de tocar Empecé a tocar de vuelta Y bueno Me rearmé Y obviamente Los últimos 4 o 5 años O los últimos 10 años Ha habido muchos cambios Con respecto a Todo el equipamiento Para guitarristas Aparecieron los simuladores Apareció Fractal Kemper Todos los que conocemos nosotros Y bueno Por suerte Vos Fernando Me diste una idea De lo que es todo eso Y bueno Ahora tengo Algunos de esos equipos Y la verdad que me sirven mucho Tus conocimientos Tus conocimientos Y la forma en que lo volcas Y la forma en que Contás la justa De la mayoría de las cosas ¿No es cierto? Yo creo que Eso es muy importante Lo que haces Y la verdad que te lo agradezco No hay de qué Contanos ¿A qué te dedicas? Porque veo ahí atrás Un pizarrón En el estilo Big Bang Theory No, esto Mi señora Mi señora Es profesora de matemáticas Yo soy contador Yo soy contador Pero bueno Acá en términos generales Somos todos Algo que no tiene Nada que ver con la música Exactamente Que no tiene nada Algo Mariano Que se dedica a la música Vos no sé Lucas Si te dedicas solamente A la música No, no No solamente la música Yo soy arquitecto también Ya que ya tenés la palabra Lucas Bueno, antes que nada Saludos a todos Gabriel de España Gabriel de Argentina Claudio Francisco Mariano Obviamente Gracias Mariano Estoy tan agradecido Como Mariano Como con vos Gabriel Por todo lo que Nos ha enseñado este tiempo Nicolás Y por fin le veo la cara A Wally Al famoso Wally Que tantas veces Está mencionado ahí En esos Esos vivos Que haces Así que El hombre de los super chat Tan cual Tan cual Tan cual Así que bueno Agradecido por la invitación Y bueno Yo básicamente A Gabriel Es como que lo conocía Ya del Facebook A Gil Heaven Lo seguía hace un par de años Y veía esos videos Que subía desde las NAM Mostrando productos Y haciendo una review Pero no tenía la cara Gracias a Mariano Le pude poner la cara A Fernando Y saber Quién era realmente Fernando Y bueno Ahí terminé De corroborar Todo lo que sabe Y está buenísimo Para todo La información que tiene Súper actualizada Y el nivel De los productos Que trabaja Yo no conozco Otra persona Que lo maneje A ese nivel Así que Felicitaciones Gabriel Está buenísimo Todo lo que haces Para eso yo quería Hacer el zoom Por lo menos Para terminar este video GH Porque por lo menos Para que se vean la cara Y algunos que están Y participan ahí Con el chat Digan Ah mirá Este Ese pajerto Es este Ahí está Por lo menos Que se ubiquen Me queda pendiente Me queda pendiente Nico Así que Nico Si te querés presentar Nico Ahí atrás No se llega a ver Ah sí Se llega a ver Tengo tu pedalera Es lo que se ve ahí atrás Julio muchacho ¿Se escucha? Sí, sí Perfecto Yo soy Nico Y vivo acá en Buenos Aires En Ramo Mejía Y también como cualquiera de ustedes Lo conoció a A Fernando De boca en boca Yo antes de conocerlo Tenía la pedalera Desordenada Totalmente Y un amigo Me dice Fijate este flaco Que sube En ese tiempo Fernando subía La foto de las pedaleras Terminadas Y todo Y bueno Así lo conocí a Fernando Y un día dije Bueno Lo voy a llevar al trabajo Después Me unía a lo que es El vivo GH Por una cuestión de laburo Que como crean ustedes Yo soy técnico forense Los domingos No podía ver Los vivos Pero lo veía En la semana Lo veo en la semana Siempre Igual Por un tema Que se puede grabar Estaban muy copados Yo lo puedo ver En la semana Y también Lo mismo Que decía recién La calidad Y con la que labura Fernando Yo acá en Argentina No conozco Y también Muchas gracias La vez que me habrá salvado Con alguna pregunta Con No solo mía Sino que Preguntas Normal y no contesto Preocúpense Porque por ahí me pasó Un camión por encima O algo por el estilo Si no generalmente Es como que Es lo que hago Contesto Y a otra cosa Pero bueno Antes que me olvide Ahora en unos minutos Ya vamos a hacer un brindis Como para Para terminar Para los que quieran brindar Obviamente Acá Flor me traerá Una cerveza En un momento Porque tengo que brindar No, las empanadas están después Te voy a buscar una Y si yo A mí Flor en cualquier momento Me trae mi cerveza Que tengo ahí Una cerveza especial Con una empanada Guardada La empanada viene después Ahora es cerveza sola Directamente Este Pero bueno ¿Alguien tiene planes Para el 2021 Que quiera promocionar O cosas por el estilo? Creo que todos Tenemos planes Me parece que todos Tenemos planes Cuando digo planes Digo algún plan Que salga en no morirse Víctima del COVID Y cosas por el estilo Un plan extra A eso A la música Bueno Mira Si te parece Digo lo que yo pienso Y cada uno va con tanto Lo que espera Pero no lo que espera La paz mundial Digo Lo que uno puede hacer Yo creo que Yo creo que Yo creo que Yo creo que el tema De la virtualidad Llegó de alguna manera Para quedarse El tipo que está En la música Deberá Indefectiblemente Empezar a lidiar Con Hacer sus producciones Este Me parece Me parece que El home video Y hacer el video En la casa O el collage Del video Está a la vuelta De la esquina Para todos Los programas Son accesibles Hay que quemarse Un poco las pestañas Y hacerlo Y aprender Particularmente Aquellos Que tocamos En alguna banda O Formamos parte Quizás De algún proyectito Me parece que Lo lindo Rescatando Lo lindo De todo esto Es que Nos obligó A llornarnos Y que nos dimos cuenta De que por ahí Perdíamos un poco De la cosa Del ensayo en vivo Pero Se pueden hacer Producciones Caseras Con Un muy aceptable Nivel de calidad Cosas que no dan Vergüenza mostrar Quiero decir Y si uno pudiera Trabajar En función de eso Está bueno Porque se abre El camino Para participar En múltiples proyectos Uno puede tener El propio Pero a la vez Participar en múltiples proyectos Este año Me han pasado Cosas que no me habían pasado Nunca Que alguien me diga Che, ¿querés Tocar la guitarra En este tema? Bueno, dale Que se yo Y hice lo mejor que pude Y después queda en un video Hecho así a la cuadriculada Al principio Después con alguna producción Un poco mejor Y Y creo que No da vergüenza mostrarlo Creo que son productos Que son Que son mostrables ¿No? Y la verdad Que si tuviera que decirle Algo al resto Muchachos Vamos para adelante Con esta Porque Tocar en vivo Por lo menos Va a llevar un tiempo Hasta que se pueda Volver a hacer Obviamente Gente profesional Como Mariano Seguramente Va a hacerlo antes Pero el resto De nosotros Me parece que Si no Si no producimos Cosas Que podamos mostrar Online Nos vamos a quedar Para vestir santos Así que Agarrar las camaritas A grabar en casa Y a Agudizar los oídos Para hacer lo mejor posible Porque hay que Hay que salir En vez de a la calle Hay que salir a los cables Hay que salir al WIPA Aparte de la necesidad Perdona El tema este De tocar en vivo Está medio difícil Por ahora Y también Como decís vos Los cambios También ya Yo lo vengo diciendo Desde que empecé A hacer los vivos Esto vino para quedarse Ya estamos No es que Viene Lo que viene No, no, no Nada, ninguno Lo que viene Va a venir a otras cosas Que ni esperamos Como esto ¿Entendés? Cambios que Ya la música Es gratis Va Se da gratis Ojalá Que algún día Cambiara Pero no creo Porque La nueva generación Ya está acostumbrada Que todo es streaming ¿Viste? Entonces Pagás un Spotify ¿Viste? Y tenés la música O bueno Cualquiera de las plataformas Digitales Lo que va a ayudar Yo digo Es que Tampoco está mal Porque antes Por ahí tenías el disco Y que hacías con el disco Si no lo vendías Estabas en la misma Y si te agarraba un productor Que el que te agarraba Te Te Pasaba por arriba ¿Viste? Se quedaba con la guita O sea que bueno Era como un tocado Con la vara mágica ¿No? Hoy tenemos la posibilidad Por ahí De expandir eso ¿No? También ahora Vienen también El otro negocio ¿Viste? Es el negocio De las campañas ¿Viste? De poner guita Para que te vean Y para que lo tuyo Se difunda más ¿Viste? Y haya otras posibilidades De promoción ¿Viste? Yo digo siempre Es la vidriera virtual ¿Viste? Si vos no estás Ahora en internet No estás ¿Viste? Tenés que tener algo Por eso lo que decía Walter Está bueno Y esa es la expectativa Y es el desafío ¿No? Yo digo siempre Son desafíos Que nos toca vivir Como toda la vida ¿Viste? Los que nosotros Tenemos más de Tres, cuatro Cinco décadas Y vivimos los setentas Yo soy del setenta y uno Yo viví todo lo que fueron Esos cambios Del setenta hasta acá Y es increíble Y la verdad que es Impresionante O sea que bueno Vienen más cosas ¿No? Ya estamos a veinte años Del milenio ¿Viste? Entonces decíamos Uy cuando llegue el dos mil Ya pasamos veinte años Entonces yo a veces Miro para atrás Y digo Guau Que rápido que pasó Entonces hay que estar Preparados para cambios No podemos luchar Contra Ir en contra de la corriente ¿Viste? O luchar contra la gravedad ¿Viste? Son cosas que van a venir Que ya están Las que estamos viviendo Y nos vamos a tener Que acomodar Y al que no le guste Se va a tener que acomodar En algún momento ¿Viste? Hay muchos que por ahí De todos nosotros Que estamos planteando Esta situación Este Como lo venimos hablando Con Fernando Estamos acá ¿Viste? Estamos todos ¿Viste? Pero hay muchos que se rebelan Hay muchos que les cuesta Yo animé a mucha gente Todo este año Dije dale Arriba No te quedes No te quedes oxidado Sacá la guitarra del ropero ¿Viste? Ponéle las cuerdas Tocá Estudiá Preparate Hay un montón de desafíos Y cosas para hacer ¿Viste? La música es arte Y como digo siempre Los tiempos van a cambiar ¿Viste? Las modas cambian Pero cuando vos Realmente tenés una relación Con tu instrumento Y con lo artístico Puede cambiar Puede llover afuera Puede salir el sol Puede haber viento Pero vos Sabés realmente Lo que es la música Para vos Si la música Primero no pasa por vos Es imposible Que toque a alguien ¿Viste? Es muy espiritual Es muy Es muy íntimo Eso ¿Viste? Es un lenguaje ¿Viste? Yo siempre digo Si vos realmente No componés para vos En tu cuarto Agarrar la guitarra Y componer Y practicar Y estudiar O escribir una letra Porque realmente Tenés una pasión De nada sirve Después que pongas Una cámara Y esperes la aprobación De los demás ¿Viste? Porque eso es secundario Eso es lo que sigue Después de vos Realmente preparar un producto Como decía Walter ¿Viste? Vienen tiempos Donde va a ser eso ¿Viste? Estar en las redes sociales Estar en tu canal Y también va a estar La parte de también De tener que moverse Con la conexión ¿No? Porque esa es la otra Que viene ¿No? Nos cierran los algoritmos Y tenemos que pagar Para eso también ¿Viste? Es todo Vos sabés Como todo Esto no es fácil Pero hay que pelearla Sabés que Marian Hice pruebas yo Con el tema De publicidades Y cosas por el estilo Y sirve hasta ahí ¿Eh? No Tampoco termina De dar todo el resultado Que debería dar Así que Pasa por otro lado La cosa Habría que hablar Con alguien Que realmente La tenga muy clara Yo estuve hablando Justo esta semana Fer Con una persona De acá a Estados Unidos Y también me estaba diciendo Mirá Marian Me dice Estuvo buenísimo Todo lo que hiciste este año Pero lo estás haciendo mal Me dijo Esto pasa por otro lado ¿Viste? Ellos tienen el control Tienen el control Me dijo así nomás Tienen el control Trabajo con productores Con músicos Muy grosos De reggaetón De otra cosa ¿No? Pero mueven Cien miles Millones De seguidores ¿Viste? No es como nosotros ¿Viste? Entonces están en otro plano ¿Viste? Y eso es lo que pasa Para hacer todo Es un trabajo muy largo Un trabajo de mucha guita Pero bueno Encontrar Dice el nicho De la gente Y a donde apuntás Realmente Con lo que vos Estás ofreciendo Y monetizarlo también ¿No? Desde ese lado De poder generar Algo que monetice También Porque si no vas A tocar en vivo Hoy ya las clases De guitarra Son virtuales Yo antes daba las clases Como es Personalizadas O grupales Hoy son virtuales Entonces pasamos Ya a otro nivel ¿Viste? Igualmente Algo de todo esto Viejo Ya va a volver No es que va a quedar Todo el cambio No, yo creo que Como dice Es como decís vos Fernando Yo creo que va a volver En algún momento Esto va a ser Un tope Y va a venir Va a bajar un poco Todo este El boom Aparte Con la pandemia Esto se intensificó Todo Y como vos decís Mariano Que antes Un productor Te agarraba Te sacaba la guita Y bueno Y ahora también O sea No está muy lejos De eso Porque están cambiando Las plataformas Porque si vos tenés Que garpar Para hacer una publicidad O tenés que caer Con la gente Indicada Como dijiste recién Para que realmente Vos te sirva Las posibilidades No son Para todos iguales Tampoco Uno muestra Lo que tiene Como decía Walter Mostramos lo que podemos Lo que hacemos Por una necesidad También de mostrar Lo que uno hace Porque si antes Lo hacíamos en vivo En un bar Ahora necesitas hacerlo Por lo menos En un video Pero las posibilidades No son iguales Para todos Me parece Está todo controlado Como te dijeron A vos Es así Tal cual Nunca Nunca fueron Nunca fueron iguales Las posibilidades Y siempre hubo Una gran dosis De suerte Que creo que también Hoy en día Está ahí presente Ahora Los dedos Hay que seguir moviéndolos Sí Eso 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 es un Qué sé yo No sé Cualquier músico Que encuentres Te va a decir Flaco Esto Hasta que no te salen Ampollitas en los dedos La guitarra no suena Y uno no puede Bajar los brazos Me parece que O sea Yo soy consciente De que hay que reclamar Pero no quejarse O sea Hay que encontrar Esa El músico Debe reclamar Por aquello Debe reclamar Por aquello Que le corresponde Pero la queja Es otra cosa Quedarse en la queja Por la queja ¿Viste? Eso también es Lo veo Y me parece Que le hace muy mal Al músico Porque si está La situación jodida Y bueno ¿Cuándo no la estuvo Para los músicos? Dale Metete Se lo lee Hay que Hay que seguirle dando Para adelante A mí esto Perdón Me contaban Perdón Una cosita Creo Me contaban amigos Profesionales Bueno Por ahí Berdicheski Este El Tanu Marcello Y un montón Que están tocando Ahora Hay varios Willy Quiroga Están tocando Pero Barilari también Estuvo tocando Creo esta semana Están tocando Pero en lugares Donde Realmente Si no va a funcionar Viste No quiero ser mala onda Pero En un lugar Donde van 30 personas Por Digamos Por código De ¿Cómo es? Sí, sí Protocolo Claro Protocolo Ahí está ¿Cuánto podés aguantar? Lo que pasa Que podés tocar Por ego Porque está esa calentura Yo le dije a varios Está esa calentura Que quieren salir Como locos A tocar Lo que pasa Vas a salir A tocar De gratis Y como decía Walter Tampoco los tiempos Y vos también Dijiste Francisco No cambió nada Yo cuando estaba En Argentina También Para tocar en cemento Había que vender 2000 dólares De entrada Si no abrirle A MAMS Si no abrirle A alguna banda Conocida Siempre Te 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 Culeaban Te interrumpo Te interrumpo Un segundo María Sí, sí Porque esto Para mí Para mí No se va a cortar Ahora en un minuto Para mí va a seguir Para mí va a seguir Y nada Les cuento brevemente Que lo que tengo Especialmente enfocado En guitarras Que eso lo voy a hacer En principio Lo vengo posponiendo Lo iba a hacer Para este año Y Pandemia Por medio Obviamente Hivo que posponer Mi intención Mi intención Es hacerlo El año que viene Cuando se dejen De joder Con el tema De la pandemia No sé Después de mitad de año O algo por el estilo Es hacerlo presencial Que creo que yo A Francisco Ya se lo había comentado Esto Y hay varios más Que se lo comenté Obviamente Mariano No va a poder venir Por cuestiones de distancia Pero bueno Después vamos Para el avión Mariano Tomate el avión Ojalá Se den las ganas Que tengo Mi viejo Yo me tomo 67 67 que va a todo lado La idea es hacer Un curso de grabación De guitarra Enfocado 100% En guitarra Principalmente Acá En el estudio GH Y hacerlo Obviamente Con comida Con bebida Toda la historia Hacer algo Hacer algo interesante Que no sea simplemente Para Para grabar Guitarras Y grabar Sino hacer algo Que esté más Más simpático Si en algún momento Se dejan de joder Con el tema De la pandemia Y podemos organizar Algo presencial Lo voy a organizar No lo quiero hacer Online Porque Viste Como que tendría Que poner 200 cámaras Para tomar Y no Ya te termina Haciendo Una producción De canal de televisión Que La verdad No la podría costear Así que Esas cosas Tienen que ser presenciales O O te sobra la plata O te compras Te contratas Un servicio Que te haga Toda esa historia Aparte la parte humana Fernando De estar Sí, obvio De estar presente Es lo más lindo De todo Ah, y a todo esto Les comento La cosa que estoy tomando Es No sé si lo llegan No, ni en pedo Lo llegan A ver Ah, sí, por ahí Sí se ve ahí Darth Vader Darth Vader Fíjate Haciendo honor A mi fanatismo Yo estoy como el pijama Como verón Pero bueno La verdad La estoy probando ahora Y está muy buena Me sorprendió La verdad No le tenía mucha fe Es una black hipa Para los que les gusta la hipa Borracho Sí Pero a full No sabés Sí, Fer Escuchá Y bueno Otra de las cosas Vamos a hacer algo Ahora que vengas para acá O sea que Ese es un plan 2021 Pero a muy corto plazo Ahora a corto plazo Prepárense Va a estar bueno Por eso yo siempre Le vengo insistiendo A todo el mundo Que se suscriba Etcétera Porque No, todavía no sé qué Pero algo vamos a estar haciendo En enero No, no algo Sino algo Muchas cosas Algos, algo Este Sí, sí, sí Así que O desde ahí Desde tu casa O desde algún lado Pero Pero vamos a estar haciendo Varias cosas Sí, hay para hacer de todo Ahí vuelve Gaby con la cerveza Ya Ah, bueno Me quedé con la duda Me quedé con la duda Lucas y Mariano ¿Qué están haciendo? ¿En qué están trabajando? Para que hablamos del 2021 El secreto, secreto Que diga Lucas si quiere No sé Sí, sí Yo no tengo drama Estamos Hace ya este año En esta pandemia A todos nos generó algo A todos nos generó algo Y bueno A mí me generó el tema De sacar Jams de guitarristas Como vi que varios países Tenían Por ejemplo Chile, Brasil Juntaba a sus guitarristas Y hacía el jams Mostrando sus talentos Entonces dije Bueno, ¿por qué no hacer algo argentino? Con músicos argentinos Y empecé a llamar A convocar amigos Y conocidos Y talentos Y gente Que se prestó Y bueno Y ya Esta es la tercera Que voy a sacar En esta pandemia Se llama Guitars Guitars Como argentino Así que eso Si Dios quiere Ahora Cuando meten Todos los videos Que quedan Ya los acabaría Para ahora A principios de año Así que Eso va a estar buenísimo Y esta sería Bueno La tercera edición Una jam De guitarristas Tocando sobre Una misma Back in track Y Demostrando un poco De lo que tiene cada una ¿No? ¿Pero esta es la tercera ya? Esta es la tercera Que hizo Es la tercera Sí, sí Sí Las primeras ¿Las podemos ver En algún lugar? ¿Esas? Sí, sí Están todas en YouTube Incluso yo Cada vez que Se sale el video No es que yo lo ponga En mi canal Y vayan a mi canal Suscríbanse Sino que cada músico Hace lo que quiere Con ese video Se lo puede publicar En cualquiera de sus redes Lo recorta Lo pone en sus solos Y solamente le gusta Lo que él hizo Pero Básicamente Es un producto Que Es como que Da una identidad A los músicos de Argentina Eso básicamente Es la finalidad Y aparte Que está buenísimo Porque Nos conocemos Nos conocemos Los guitarristas Che, mirá Qué bueno Cómo toca este tipo Mirá qué buen audio Que logra Se empiezan a generar Relaciones entre ellos Después los ves Que hacen otra jam Junto O que hacen un tema O que se arman algo Entonces Se está haciendo Una comunidad De guitarristas En contra unida Y está buenísimo Eso Así que Eso creo que No me esperaba Y está genial Así que Espero poder hacer Varias más De estas ¿Le pediste Lucas A Agustín Pinto Que toque algo? Sí Agustín también Es uno de los que Me lo está debiendo Me estoy jodiendo Al August Es muy colgado Pero es un gran Gran guitarrista Gran guitarrista Sí Sí En realidad Yo tomé clase Con Agustín Apenas llegué A acá a unos aires Porque dije Yo escuchaba Presto y Bache En Córdoba Hace 20 años atrás Y me partí a la cabeza Era Dream Theater Argentino Y yo venir A llegar acá Lo primero que hice Es contactarlo Y tratar de tomar Clases con él Así que Bueno Fue una época Que estuvo muy buena Y ahora Recién con esta guitar Lo volvimos Volvimos a juntar Pero bueno Hay muchísimos músicos Así tengo como Para hacer como 20 ediciones Más o menos Ah bueno Genial Nico ¿Vos qué tenés ¿Planes con tu banda? Sí Es más Yo te llevé La pedalera Ahora para hacer Esa modificación Porque Ya arranco En enero Hacemos Metemos Como la segunda Parte del disco En romafónica Por eso Necesitamos Más o menos La pedalera De ese modo Sí Y bueno Después Creo yo Que planes No tengo Así que Voy a ir viendo Lo que se vaya dando Lo que sí Este año Aproveché Me armé Como un home studio Acá No lo puedo mostrar Porque estoy con la computadora Pero también Me armé Como un home studio Acá En casa Así que Sirvió para algo Como el todo Es lo que hizo Todo el mundo Todo el mundo Se dio cuenta En el 2020 Que no tenía Cómo grabar En la casa Que le faltaba El micrófono Y ahora Y ahora Cómo carajo Hago esto Para algunos Fue maravilloso Que pase eso Pero después Para el músico En general Que se tuvo que empezar A comprar una boludez A través de la otra Una desgracia Salvo que te entre plata Por alguna razón Sí Sí Terrible Y es prepararse Yo digo siempre Como hablábamos Cuando hablábamos Hablando de ir Es como Es tu profesión O es digamos Es tu pasión Es prepararte Es como si vas a jugar Al fútbol Comprate unos botines Las medias Y atajas los guantes Viste Qué sé yo No podés ir de zapatos Viste De vestir Y sacos Viste Y corbata Tenés que ir vestido Acorde a la Y esto es igual Este desafío Hace que Uno empiece A pensar En el home studio Estamos en tiempos De home studio Y como decía ¿Quién era que decía Walter? Este Poder hacer Este Las cosas decentes Lo más decente Que se pueda Pero irse preparando ¿No? A invertir en uno ¿No? Por eso Yo también siempre En los programas A toda la gente Argentina o latina Les recomendaba Fernando Porque hay un montón De lugares Que venden instrumentos Pero Fernando Tiene un Tiene un talento Es una persona Que Que realmente Lo hace Con 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 vocación ¿Viste? Porque ama Porque es guitarrista Porque es productor Y nada Y Viste La gente Te la puede caretear Pero a él Que lo conocemos Durante años Él es así ¿Viste? Entonces Aparte Es la linda De que podés decir Podés acudir a él ¿Viste? Como Nicolás ¿Viste? Y podés pegar Las cosas que necesitás ¿Viste? Te asesora ¿Viste? Como decía No sé quién era Walter Creo Es una persona Que te puede decir La posta ¿Viste? Yo a mí me pasa Que también Cuando me preguntan Digo Yo te puedo decir Desde mi punto de vista Como músico Y eso es lo más importante Porque a veces El que no es músico Y te lo vende Como negocio Te está metiendo El perro ¿Viste? En Argentina Era así ¿Viste? Acá igual ¿No? Te quieren vender ¿Viste? Pero vos realmente Por ahí ¿Viste? Necesitas Algo Una utilidad De ese aparato No necesitas El aparato Para manejarlo todo ¿Viste? A mí me pasa así ¿Viste? Yo te puedo hablar Yo tengo fractal Sí, se puede hacer de todo Con fractal Con lo que vos quieras Con tu nootorpedo Tenés de todo Tenés un montón de preset Tenés un montón de cabines Pero al final Termino usando uno Como Lo que necesitas ¿Viste? Y eso es lo que vale Que te digan Sí, mira Acá podés lograr eso Que necesitas ¿Viste? Y los precios ¿Viste? Y tener las cosas De otro país Que es la gloria Lo que tiene Fernando Yo no sé Yo me vuelvo loco De acá Porque yo digo Bueno, yo acá lo tengo ¿No? Pero yo veo Amigos de allá Y les digo Loco, anda a verlo a Fer ¿Viste? Y digo Pues si yo hubiera estado En Argentina Para mí sería La gloria ¿Viste? De tener a Fernando ¿Viste? Que tenga fractal Que tenga esto No, brother Este Es la gloria Aprovechenlo Pero viste Viste que Generalmente Sí, ahí quiere hablar Gabriel Decime Gabriel Será que estás muteado Gabriel ¿Por qué no te escucho? Coño No lo muteé Fer No, no lo muteé No está muteado No sé por qué No te escuchamos Gaby Pero no sé por qué Pero él no está muteado Por lo que digo No, no está muteado Pero Ahí está Ahí se escucha Vamos Vamos que salimos Estaba callado Ahí está No sé Bueno A mí me pasó Acá Hay unos chicos Que son ingenieros Acá está la Universidad De Castilla-La Mancha Yo había sido de clase Ahí Bueno Hicieron una Un aparato Que se llama El Cero Son unos chicos Que se llaman Termion Excelente Pero Claro Hay que ponerle previo De distorsión Porque el único previo Que tiene Es un previo Muy limpio Tipo Fender Conocí el Ceres De KCR Por Fer Intenté pedirlo Acá Llamé a unos compañeros De Valencia Porque yo tengo ahí Una consulta Y llamé ahí Uy no Hay que pedirlo A Bélgica Que se yo En febrero Voy a Argentina Y le dije Guardame uno Se lo voy a comprar a él Imposible Y yo no le comenté Imposible Como seguirlo acá El Ceres de KCR Imposible Eso era lo que te iba a decir yo Que había que pedirlo En Bélgica Si no El flaco El flaco Que los vende De Bélgica Es amigo mío Yo lo conozco Hace Ocho años Ya Es un amigo mío De hace mucho tiempo Que tiene una tienda Muy importante Allá en Bélgica Chiquita Como Como Y hay varias Yo en Holanda Estuve en Holanda En Bélgica En Holanda Si Y hay muchas chiquititas Y ahí encontrás Una guitarra Que decís Bueno Ustedes la encuentran acá Nada más Bueno Será cuestión de que me pases el teléfono Yo que llego el mail Que les quiero mirar La ciudad Bart Koopman Se llama Bart Como Bart Simpson Así Bart Koopman De Guitar Candy Bueno Lo buscaré Es el de Un tipazo Un tipazo Es belga Tiene esas cosas Que tienen los belgas Son medio duros Bueno Decímelo a mí Decímelo a mí Que yo estuve becado En Alemania En Italia Son más fríos Pero bueno Allá hay Perdona Gabriel En Alemania Si se consiguen cosas Gabriel de España Está Understone Hay una tienda Que es de Inglaterra No Ya la sé Ya lo que la conozco Sí Mirá vos Porque yo una vez Estuve por pedir Yo estaba loco Por probar Los Victory Los Amps Claro Y lo iba a pedir Ahí yo Y me lo mandaban Y todo Y lo encontré En River Y me lo compré Al final en River Pero me acuerdo Que de ahí Lo mandan A todo el mundo O sea que ahí Tienen cosas Variadas Digamos que Es una mega El Ceres No lo tiene Yo también Estuve mirando Y también En Toman Yo en Toman Como en el 2001 Fuimos todos El hijo De un mejor amigo Trabaja en Toman Y le pregunté El Ceres De KSR Y no tienen De KSR Muchas cosas Pero el Ceres El Pedal No lo tienen Wow Ya lo compraré Yo lo compraré Yo lo compraré Generalmente Generalmente KSR El único Que lo vende En Europa Es Gitzel Cantig Ahí en Bélgica Son los únicos Que lo venden Después puede llegar A conseguir usados Por River O por donde sea Pero Pero si no Es Bélgica Ah en River Sí En River Sí lo tienen Es verdad Es una opción Para conseguirlo Por ahí Wow Ya veré Simplemente para decir Que Fernando Tiene cosas Que a veces Acá no están Para mí La verdad Que es un dato Porque Yo lo tengo Y la verdad Que me llama la atención Que vos en España No lo hayas podido conseguir No lo tengo Y yo se lo compré A Fernando Claro Increíble Yo que sé ¿Y qué tal Claudio? ¿Qué opinión tenés? Queremos saber Sí Exactamente Opinada sobre el pedal Muy bueno Es ¿Cómo lo usás? Como leo Lo uso Lo uso con el Lo uso como pre Directo Y uso los efectos del fractal Y lo mando a una potencia valvular Wow Pero suena muy muy bien Muy muy bien Muy bueno Excelente Uso los tres canales Uso el limpio El crunch Y el Y el De solo Y la verdad Que es Muy buen pedal Excelente Yo me quedé con las ganas De probarlo Yo le dije a Fer Lo que pasa es que me había comprado El ¿Cómo se llaman estos? Los El Synergy ¿Te acordás Fer? Creo que cuando viniste Estaba Los tenía Y nada Es tantas cosas que compras Viste Que después no las usás Empecé a vender cosas Dije basta Es una locura Me quedo con lo que uso Viste Pero Está bueno tener un pre Para que sea algo fácil de mover ¿No? A la hora de mover Poder armar una pedalera Pero como tengo la Femtree ¿No? Esa también es Viste Ya Ya el setup Digamos de movilizar Ya lo tenés Una pedalerita Hablando de setup Estaba ahí Francisco Que había mostrado Su pedal Lo mostraba de nuevo Fran Me gusta el Marshall Ese que tiene atrás Es el JBM 410 Qué güey Un equipo que se caracteriza Por tener un loop defecto De mierda Sí No me digas Y sí Todo el mundo putea Con el loop defecto Es verdad Yo puteo Yo termino sacando Por la potencia Y sí Y la etapa de potencia Es bastante ruidosa Pero bueno Logré Logré un equilibrio ¿Cuál es el gris? ¿No? No, no, no Era el que No Este Este Marshall Lo estoy usando Para potenciar Solamente la cajita Archie Ah, es el combo Sí, sí Es un combo Que lo tengo Porque me lo había comprado Y lo estoy usando Para de potencia Y tiene mejor etapa De potencia Que el JBM Ese es el que Tiene Satriani Claro Pero hay una versión Satriani Que no es esta Esta es la versión Común Lo que pasa que Sale carito ese No sale barato Es un No, no es tan barato Y el problema Es que yo compré un combo No sé por qué Siempre me lo voy a terminar Preguntando Por qué compré combo Y no compré un cabezal Pero bueno Ahora Me arrepiento Y la pedalera es esta Mirá que lindo ¿Esta la armó Fer? Sí Esa se armó acá Sí, sí Yo creo que la vi En los videos ¿Qué consultabas a mí? Yo tuve un 410 Un JBM 410 Ajá Y me sonaba como el culo ¿En serio? Muy chillón Le bajaba los graves No encontraba actualización Wow Y después Se lo llevé acá en España Y hay un tipo Que hace unas modificaciones Que es un crack Que se llama Pedro Vecino Y me hizo una modificación Parecida Al que Al Marcel de Satreani El Marcel de Satreani No tiene nada que ver Con el 410 Que compramos Los tontos Que parece que va a sonar bien Que tiene 4K No tiene nada que ver Tiene mejores graves No suena Muy nasal Los agudos Como suena en el 410 normal Y yo Y eso Yo tengo una caja Bockner Una 4x12 Bockner Que al final Tira la mierda a todo Y me compré en Ecta Así que lo tengo En el local de ensayo Uf Y ya Ya dije Esto es lo que lo quiero Claro La caja Bockner Le enchufás una escoba Enchufás una escoba Y así Y suena Y suena La caja Bockner Que tenés La caja Bockner Que tenés Es la que viene Con 2B30 Y 2GT75 La que tiene Combinación de baffles Exacto Es una de las mejores cajas Que hay Es espectacular Es espectacular Maravillosa Y aparte es un amplificador Que vos lo pones Yo lo tengo a 100 Pero a volumen bajo Claro Y no te come grave No te come agudos Es una cosa Tiene master Podés El master lo regulás Con el volumen Que tiene el loop de efectos El loop de efectos Tenés que arañarlo Tenés que arañarlo Porque no es bueno Pero si Si no le das Mucha presencia A los efectos Y le das Más presencia A la mezcla Al ampli Te suena bien Yo tengo algún video Bajado ahí Creo que A Facebook No sé Donde mierda Lo bajé Y suena Lo más Esto es gustos El canal 2 Dicen que es el roso El azul El blue Dicen que es el mejor El canal Bueno Si 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 El azul Es el uno El canal azul Mirá que yo El otro Lo uso muy poquito El limpio Logré encontrar Con un pedal Con un Yo tengo un Un dude Tengo La pedalera Que tengo armada Ahí tiene Un wow Un real McCoy Un Blue note Un dude A la amplia Y en el loop Tengo Un Tengo un Chorus De los viejos De los De los Vos viejos Tengo Un 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 Delay Un delay One El Echo Sam Y al loop Ya Para que más Si Y la verdad Que el sonido Es impresionante El 4 El 4 No es malo El amplia Por ahí Yo peco Por decir Que se yo Pero el de Satriani Como decía Fran Acá todos los francicos Le dicen Fran Por eso te digo Fran Si Me dicen Fran Pero el amplia Es bueno El loop Es como Todos que no pecan Mirá Te doy una acotación Yo lo terminé usando Como plataforma Para la pedalera Lo único que hago Es Me gusta el canal limpio Me sirve Me gusta Me gusta el canal limpio Después Viste que tiene distintas luces Que tenés un poco más saturado Bueno En la segunda luz Del canal limpio En la naranja Que te da Un tipo de saturación Apenita Eso Combinando Con el pedal Friedman A mi me da un sonido Muy interesante Viste No así No así En el canal limpio Con la luz verde Que me suena muy chillón En cambio Cuando le das ese Viste Redondeo Que te da Esa luz del canal Con el pedal Le logré un sonido Que me encanta Así que Nada Me sirve Para eso Yo no soy De tener muchas cosas Es limpio Algún sonido crunch Que lo logro más que nada Con los pedales Y también Lo voy jugando Con los canales saturados Y el overdrive Es el de Friedman Distorsión más que overdrive Que me suena Suena muy distinto Con ese canal Que con un canal Limpio Limpio Suena mucho más medioso Que me sirve más a mí Con mi estilo Todos los amplis Hay que buscar en la vuelta Porque Te colorean todos los amplis Claro 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 Y es importante Quien decía Que uno puede tocar perfecto Uno puede tener No nos olvidemos Que nosotros somos Guitarristas eléctricos Entonces Entre nosotros Y lo que escucha la gente Hay un montón de cosas En el medio Y yo nos aprendí De poder cometer Muchos errores Si esas cosas Están bien reguladas Buenos cables Bien bufereados Y tienen muchos pedales El ampli Bien seteado Bien microfonado Porque Yo Toqué un par de veces En escenarios Acá me tocó tocar En un escenario grande Y yo me escuchaba Mal Mal Hasta que puse la oreja Así mirá Como que tengo este acá Como que tengo Ves que tengo ahí Tengo un Bokner Atma ¿Lo ves ahí arriba? Entonces yo ponía la oreja Ponía la oreja acá Porque tenía el micrófono Y me miraban todos Y decían Este muchacho está loco Este argentino está loco Pero ahí empecé Ahí Pude ecualizar el ampli Para que salga Porque después Me llenaba la tosa Digo ¿Cómo si yo lo escucho Bien perfecto acá? Claro Pero Lo que escucha el micrófono Ahí al lado No es lo que escuchas vos Mariano Hay que escuchar Como un 57 Como decía ¿Te acordás? ¿Furcade? ¿Cómo es? ¿Furcade, claro? ¿Quién? Claro Alejandro Furcade El de Archie Ah, capaz que él no lo tiene Ahí puse el vídeo Es un técnico acá de Argentina Es muy bueno Muy bueno Hace esa marca de la caja Que está ahí Ingeniero es Sí, algún vídeo Ví, ya sé quién es Es ingeniero Él está en Roma Trabaja en Romaphonic ¿Quién hablaba? Nicolás No, no trabaja No trabaja No trabaja Es amigo El dueño de Romaphonic Es, digamos Socio de Archie Ahí va, ahí va Básicamente Esa es la historia Pero es muy grosso Es muy grosso Sabe mucho De tubos Sabe mucho De experiencia De clonar equipos De crear equipos Sacando modelos De los más grosos De Marshall Fender Soldano Hace cosas maravillosas Pedales Se está haciendo ahora Hizo amplificadores De bajo guataje Hicimos un masterclass Con él Que también lo podés ver ahí Lo pueden ver ahí En estudio En JV Miami Ahí está Tres horas Marían Sabés que Podés dejar acá En el chat Que tenés acá en Zoom Podés dejar el link De los videos Lo podés poner Que Lucas puso Recién Para que lo vean Porque está buenísimo Yo soy re fan Esa masterclass En particular Mariano Estuvo Espectacular Genial Viste Lo hago La verdad Muy bueno Yo lo miré Las tres horas Es que yo lo conocí Como Fernando Porque yo sé Más de 20 años Que estoy acá Viste Y volví recién El año pasado A Argentina Imaginate O sea que Estuve ausente mucho Pero Bien que hiciste ¿Eh? Bien que hiciste Y este Sí bueno Pero también Estar lejos De tu país Bueno Ahí debes saber También Gabriel ¿No es cierto? Eso Lo que pasa Que bueno Ya con Viste No vamos a poner A hablar de política Pero como viene la mano Ya no se puede vivir No se puede volver No es el momento De volver De volverme Yo tuve la esperanza De volverme Imaginate Tengo Mi mamá Mi hija Tres nietos Toda mi familia Y mis amigos Imaginate Yo me muero Durante estos 20 años Muriéndome de ganas De volver a Argentina A tocar A subir un escenario A tocar allá Y fui el año pasado Y bueno Me quería quedar Lo que pasa Que bueno Cuando te podés A pensar en frío Decís no No podés Volver atrás Porque uno está Acostumbrado A otro tipo de vida Entonces Si yo me vuelvo Tengo que volver A manejar un taxi Imaginate Ahora ya no hay taxis Y está todo fundido Entonces Imaginate Yo soy una persona Que no puedo Si vuelvo allá Imaginate Que hago Viste Es medio frustrante Pero nada Amo Argentina ¿Qué va a hacer? Algún día No es tu caso No Algún día Mariano Sin ponernos Nostálgicos Pero podés Me parece Que tu experiencia De vida Ya casi te diría Ni siquiera Como músico Por supuesto Lo de músico Le agrega Para nosotros Una sal especial Pero Tu experiencia De vida Me parece Que es interesante Para que la comentes La gente Que está en otros países Y que tuvo que hacer Su camino de cero También lo hablo Por Gabriel Que está allá en España Esas experiencias Son súper interesantes De contar Como de superación No solo como músico Yo iba a empezar Con eso A mí me pedían mucho ¿Por qué no contás? Viste Yo a veces Bueno breve Para los que no muy conocen Yo Imagínate Yo vengo de vender En los bondias Ya en los trenes Viste A los nueve años Andaba repartiendo Estampitas en el Sarmiento Para ayudar a mi vieja Yo no tuve a mi viejo Vivía en La Boca Lustraba en las cantinas De La Boca Lustraba los zapatos Vendía diarios En Almirante Bron En la pizzería De Correo No es que Uy uno se pone Como el héroe No Nada Viste Lo que pasa Que bueno Que todo depende También de Está bien Viste Fueron situaciones Que se fueron dando Pero también un desafío De no quedarte Viste Yo a veces Viste No me gusta hablar mucho De eso Porque por ahí Hay gente que lo toma mal Viste Dice Ah pero este está en Estados Unidos Mirá todo lo que tiene Sí pero Yo les digo ¿Qué te crees que me vino Me buscó un helicóptero Me agarró y me tiró acá Me largó acá dentro del estudio A mí no Viste Todo esto costó laburo Viste Pero bueno A veces también Ya me ha pasado Viste Que comentan cualquier Viste Se mete cualquier zapato A decir cualquier cosa Entonces digo Pero lo que decías Está bueno Viste Hay momentos que da Para que Ahora me van a hacer En enero también Una nota El 7 de enero Y cuento yo un poco De esa parte Porque es interesante Más que nada Saber los cambios Y la vida acá Viste La vida acá Porque Viste Yo ahora estoy un poco más En contacto con Argentina Viste Bueno Fernando sabe Pero Acá la vida es diferente Entonces hay cosas Que acá Las vivís Y pasan después Recién llegan a Argentina O a otros países 5 o 10 años después Entonces lo que pasó Acá hace 10 años 5 años Está pasando Ahora en otros países Entonces vos decís No Pero yo ya se lo dije antes Viste ¿Por qué? Porque Más el hecho de trabajar Con productores Con Emilio Estefan Con gente grosa acá Te ves de ellos No es que uno Se la sabe Sino que ves A los papás Del mercado Los que venden O los que vendían Porque ya no venden Entonces Empezás a saber Claro Esa gente Cómo se mueve Viste A mí me ha pasado Tocar para artistas Grabar para artistas Muy grosos Viste Ahí a veces Pongo algunas fotos Del estudio de Emilio Hacen una locura Viste Un SC Un API Viste Grabar para artistas Re grosos Viste Que nunca esperé Tocar abrirle artistas Viste Gente muy grosa Viste Pero bueno Ves todo eso Entonces te das cuenta Que bueno Que nada Que te va dando experiencia Ver Ver a la gente Ver a los monstruos Y humildes Viste Eso me ayudó mucho Viste A mí también Conocer gente Viste Que decís Wow Pensar que esta gente En Argentina La idolatramos Y acá En una foto Parecía Un short amarillo Andaba acá Iba a Mars Music Yo lo crucé En el que no J Y en el short Con los pelos De Ferrari Y en cuero En la Ferrari Es así Y este Muy gracia Te puedes vivir De pantalón de cuero Porque las bolas Se te cocinan Claro Y ahí en Miami Te digo Te las haces hervidas Las pelotas Con pantalón Yo tocaba Toda la vida Con pantalón de cuero Imagínate Disípulo de Invey Toda la vida Como loco Con pantalón de cuero Y camisa Por eso Mariano Mariano ahora Es Como se llama Esto es impotente Por tocar Toda la vida Con pantalón de cuero Ya Se quedó Castrati Canta como los Castrati Ahora soy Petrucci Ahora me cambié de bando Digo Nada que ver Uso la guitarra Pero no Canto como Petrucci Qué gracia Pero bueno En algún momento Voy a contar Sí, sí Vamos a contar Lo que decía Walter Está bueno Son anécdotas Hay cosas que Está bueno Y también Como lo de Mark Boltz Grabar con Mark Para mí Mark Para mí era El primer disco Que escuché De Malmsteen Trilogy Y lo escuchaba Y soñaba Que yo tocaba la guitarra Y terminé grabando Con el tipo S Entonces Se fue dando No es que Fueron cosas Que el baterista Me llevó al bajista Y el bajista Me llevó a Mark No es que Pero bueno Se dieron las cosas Y lo que yo Siempre lo cuento ¿Para qué? Para que vos veas Que el mundo Da vueltas Y si vos caminas Conforme a un sueño O seguís Haciendo cosas Por eso no hay que Darse por vencido Uno nunca sabe Cuando las cosas se dan Y también hay que Estar atento Para cuando se abren Las puertas O cuando la ves Intornada Meterle una patada Y abrirla Y empujarla A veces hay que hacerla Yo me vine acá Vendí todo En Argentina Y llegué acá Y se cayó Contrato Se cayó todo Lo que me esperaba acá Y me quedé Y me tocó Ir a lavar platos A mí acá Lavar platos Limpiar mugre Y hacer lo que hubo que hacer Para poder pagar La renta No es que vine acá Y coroné No brother Sin papeles En bicicleta Andando Si me veían Se me ataban de la risa Mirá el gordo En bicicleta Y sí No había otra Cuando tenía ya Licencia de conducir Y acá te tenés que mover Y me puse pilas Y había que ir a laburar Y tenías que ir A lavar platos Loco Después de la noche Te disfrazabas Y ibas a tocar Esa no la saben A veces la cuento Y no les gusta Es decir Que cuando ibas Cuando ibas en bicicleta No ibas con los pantalones de cuero ¿No? No, no, no No, no No sabés Como venías Con el pelo Engrasado Pero esa sí Es la vida Es lo que yo digo Cuando empezás a vivir Esas cosas Y cuando pasan los años Te das cuenta Que todo Porque nosotros Idealizamos mucho Entonces a veces Queremos Que nos creemos Un cuento Que no existe Mucha fantasía En la cabeza Hay que pisar Sobre la tierra Y nada Te vas dando cuenta Que la vida La vida es así Uno a veces De chico De joven Se cree Se cree Hendrix Blackmore Manstein En la cabeza Uno se inspiró En esos grandes Pero después Uno va bajando a tierra Habimos tiempos En que ya Es bueno compartir Hablar las realidades Es poder contar realidades Si han compartido experiencias Con Fer Siempre hablamos eso Es hablar la realidad De lo que es Para que andar Verseando Aparentando La vida es así Hay que matar Esos ídolos Mentirosos La gente Es gente Un día nos vamos De acá Y vienen otros Los que pasaron Hace 100 años De atrás Ya ni se acuerda La gente Nadie pregunta Nadie lee un libro Ni le interesa Es así Es escudido De eso que decís vos Marian De esos medios De anécdotas Es algo de lo que Tengo un poco en cabeza Para hacer ahora En enero Vamos a estar haciendo Algo seguramente De anécdotas Porque si no Es siempre lo mismo Hacer demo de equipo Demo de esto Demo de lo otro Vamos a hacer algo de equipo Pero también vamos a hacer algo Otro contenido Sí Sí, sí, sí Algo más amigable Para el que no es tan nerd De la guitarra Ni cosas por el estilo Esto está bueno Perdona Fer Esto de Zoom Que hiciste hoy Esto está bueno repetirlo Pero hacerlo en vivo Viste como yo Como hice el otro día Sí, sí, sí Tenés que hacer algo así En ICAM Como hice yo Sí Entonces tiramos esto Y se prende mucha gente También a comentar Y a compartir Y está bueno hacerlo Estaría bueno Sí, sabés que Esta es desde Yo soy un negado Pero así como Medio A todo lo que está de moda A todo lo que está de moda Conmigo no va Cualquier cosa que está de moda Conmigo no va Obviamente Zoom se puso súper de moda Con esto de la cuarentena Con lo cual yo dije Zoom Out No Conmigo no Yo ya venía transmitiendo en vivo Dije bueno La transmisión en vivo La sigo haciendo Pero en un momento Llegué a pensar Dije la puta madre No transmito más en vivo Está todo el mundo Transmitiendo en vivo Me calenté Dije no transmito más Y después dije no Pero si hace tiempo Que lo vengo haciendo No es algo que salió Por la Listo Vamos a seguir transmitiendo ¿Qué es lo que sucede? Soy anti Anti moda Completamente Pero Pero sí En un momento Se me ocurrió Hacer lo que decís vos De hacerlo Una transmisión Y hacer la conversación ahí Pero dije no Mira nunca hice Un puto Zoom En toda mi vida Yo hice el tributo a Van Halen ¿Te acordás que hice el tributo A Van Halen? Y lo hice Nunca había hecho Más de Más de Dos cámaras O tres cámaras Y no me había resultado Dos Con dos invitados Porque por a veces Se escuchaba mal La conexión Pero El tributo salió Bueno vos estuviste también En el tributo ¿No? ¿No o no? ¿Pudiste? Sí Y bueno nada O sea fue algo exitoso Viste un montón de cámaras Hice tres tandas Y después bueno Lo que hicimos ahora Hace Hace unas semanas atrás Del final de Compartiendo Experiencias Claro Sí Por eso Algo así voy a hacer En algún momento Pero viste cuando Esto era como para probar A ver qué onda Funca no funca Camina no camina Igual después de esto Esto seguramente Después lo suba A YouTube Para que quede ahí El registro De lo que hicimos Y listo Ya está Como vi La próxima vez Viste que se pueda Meter más gente Igualmente Tampoco puedes hacer Que se te metan Doscientas personas Porque no puede hablar nadie Es un quilombo Es un gallinero Directamente Ahí les dejé chicos El 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 Forcade Perfecto Perfecto Ahí lo ve Perfecto Igual ahí les copio El canal Si lo quieren ver Si se quieren suscribir También Este Y se pueden ver Todo lo que hicimos Este año Que esta fe Ahí también Ahí apareció Un Sí Les reitero Cualquiera que quiera Dejar un link De algo De su banda O de lo que sea Lo pueden dejar Ahí en el chat Así los demás Lo ven Y sí Ahí veo que apareció Alguien Que no sé Quién sos Que me dice Stephanie Pero no tenés Cara de Stephanie Entonces Stephanie Claro Podés habilitar El micrófono Y nos comentás Quién sos Y listo A ver Ahí estamos Hola Ahí te escuchamos El C girón De YouTube Ah Ahora sí Ahora sí Figura como Stephanie Pero no Es Carlos Girón Ahora sí No sé Me compro ¿Cómo estás Carlos? Por un momento Por un momento Pensamos que era El que daba Los likes Para abajo Los dislikes Es el Es el tipo Que entra siempre Y da el dislike Habría que hacer Algo Con inteligencia Artificial Algo Que lo pueda Rastrear O por lo menos Para verle la cara Y por lo menos Lo ves A ver Quién carajo es No tiene nada Que hacer en su vida Va a ser Ahí Pone un dislike Y se va Y sigue cocinando No sé qué carajo Hace La verdad Es una cosa Muy rara Pero bueno Las redes sociales Son así Qué le vamos a hacer Hay mala leche No importa A esta altura Ya viste Como que no importa Nada No importa Nada Te decía Fer Esto está bueno Porque Si lo haces público Digamos Con ICAM Te va a llamar Mucha gente También Seguidores Y gente Que va a querer Participar De esto Que está bueno Para tu GH System Si En algún momento Haré algo así Tengo dos millones De cosas planificadas Para el año que viene Pero Que se nos viene Ya en como cinco minutos Pero Las tengo que bajar A tierra Ese es el tema En este momento Lo único Todo el mundo Me pregunta lo mismo Y siempre contesto Lo mismo En este momento Lo único Que me preocupa Es poder salir Por Eseiza No me jodan Aterrizar Entrar Y Y listo Claro Una vez que Una vez que esté allá Este Ya es otra cosa Me puedo relajar Un poquito más Y pensar en algo Este Y después Supongamos que la vuelta Para acá Va a ir normal También Y que no va a tener Ningún altercado raro Pero bueno Argentina Nunca se sabe Que no va a llegar a pasar De última Tendrás que hacer Una cuarentena De última Tendrás que hacer Una cuarentena A la vuelta Pero bueno Vos sos cuenta propista Y harás la cuarentena En tu casa Más complicado Está la persona Que trabaja Para una compañía Una empresa Que tiene que Tener en cuenta Que a la vuelta Tiene que hacer Una cuarentena Y La gente de su trabajo Le puede poner Alguna restricción ¿No? Claro Yo por ejemplo Te digo En mi caso Me pueden llegar a decir A ver ¿Dónde te vas? No A tal lado Bueno No Escuchame Cuando vuelvas Tienes que hacer Una semana de cuarentena Y yo te necesito acá Y entonces No vayas Y listo Te cagó la fruta Básicamente Sí ¿Qué nos querías decir vos Carlos? Quería saber Si todos eran argentinos Sí 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 Todos argentinos Sí Todos ¿De dónde sos Carlos? Te soy de El Salvador Oh Un gusto De América Mirá que bien Bienvenido 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 Generalmente Generalmente Viste que Tenemos algunos Seguidores Que Que son de otros lugares Por ahí Hay gente que se Se une Me pasó De Nueva York Me pasó De Japón Pero son todos Argentinos Que viven En otros países Sí Este Pero después Son pocos Los que realmente Son de otro país Eh Y Y dan la cara Son Generalmente Bueno Carlos sería como Un caso casi único Después algún mensaje Te pueden llegar a dejar En videos de YouTube Te dejan mensajes O cosas por el estilo Pero después Que aparezcan Viste Es medio Medio difícil ¿Cómo llegaste acá Carlos? Al canal de Fernando Yo conocí a Fernando Cuando iba iniciando Y Cuando comenzaba Con todos esos videos Con el fondo De Dream Theater Y Con pedallitos Y cosas así Yo comenzaba A A ver todo ese mundo Y le preguntaba Mucho por YouTube Eh Fernando ¿Qué opinas de hacer cosas? Fernando Me quiero comprar un pedal ¿Cuál me recomendaba? Fernando Y después de mi madre De contestarme Todas esas dudas De que yo tenía En ese entonces ¿Verdad? Yo me dedico A reparar En instrumentos También Entonces Todas esas experiencias Y todas esas cosas Que Fernando Me iba aportando Me ayudaban también A crecer De cierta manera Musicalmente Qué bueno Y eso Lo que dice Carlos Estamos hablando De hace más de 10 años Porque Cuando yo usaba La música De Dream Theater Para empezar Los videos Que era La intro De Innocence Faded De Awake Se podía en esa época Claro Pero no sé Hace cuánto Es eso Un video Cuando encuentro videos Que tienen Esa introducción Son de los primeros videos Que hice Una locura De acuerdo El primer video Que vi de Fernando El del Rectover De Mesa Pública Ah Son videos Viejísimos Viejísimos Son Casi de los primeros Casi de los primeros El primer video Que hice Fue de un pedal Todo el mundo Lo conoce El AC3 De voz El simulador De acústica Este Ese fue mi primer video Que no me acuerdo Si tenía música Al principio La verdad Ni me acuerdo Que hice en ese video Pero Pero cuando quiero ver Cuando quiero ver Cuando empecé Con los videos Voy y me fijo Ese De cuándo es Y debe ser algo Como decirte Del 2008 Una cosa por el estilo Hace mucho tiempo Mucho tiempo Yo me lo compré Ese pedal Le dije Uy ahora Es un acústico Horrible Para tirarlo al mar Que se le va Que se lo coman los peces Sabés que yo toqué Con ese pedal Toqué en vivo En 12 años 12 años Me pone Fer Ahí te busqué el video Hace 12 años 12 años Wow Me siento un viejo Yo me siento un viejo Tengo el primer video En YouTube 2006 Me parece 2005 2006 Mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Perdón Te voy a preguntar ¿Es un video de música O es algo que se filtró De tu celular? Porque viste que Aparecen videos Prohibidos De repente ¿Viste un video de esa? No, no Vido de música Alguna novia despechada Alguna novia despechada Que saca un video Que saca un video Sí, sí, sí De música No, no Video de música 2006 creo que es el primer Hace mucho tiempo Mucho tiempo Y aparte otra cosa Que quiero comentar Quiero comentar algo Después de haber escuchado Y visto los equipamientos Que tiene cada uno De ustedes Me siento un linchera ¿Por qué? Me siento un linchera La verdad No Ah, en tu screen Increíble Lo que mostraron Ahí la pedalera De Francisco Creo que Nicolás También hizo un paneo De lo que tenía ahí Dando vuelta Gabriel Bueno, Mariano ya conozco Todo lo que tiene ahí atrás Así que Increíble Sí, Mariano tiene todo Sí, sí Ya hay que ir Chacando un poco Hay cosas que no uso Viste Cuando Lo que pasa es que Bueno, estos últimos años Tuve muchos eventos Y yo le contaba a Fer Viste Por ahí Hago Hago Distintas configuraciones De artistas Y por ahí me toca Tocar Trío O acústico O español Rumba Tendré que tener guitarras Para todo eso Después aparte Está lo mío de rock Lo que conocen de rock Con siete cuerdas Ahora O sea que tengo Distintas afinaciones Es todo un quilombo Viste Y ahora salieron Los vivos Este año O sea que La mixer Viste Buscar la manera De que Que todo salga bien Por Para sonar directo Y todo eso Viste Todo Equipos 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 El plan B Tenés Tenés dos opciones Una Echaz a tu mujer Novio Lo que sea Opción B Es Laburas de esto Entonces es como que Tenés la excusa perfecta Para que no te digan nada Claro Compras 10 millones de pesos Y cuando te dicen algo Decís No Yo laburo Esto Es parte del laburo Y ya está Se acabó la historia Claro Claro Otra buena Otra buena Es Otra guitarra más Otro amplificador más Mi amor Nunca son suficientes Nunca son suficientes No Imagina Yo acá aparecían Un día entró acá al estudio Y decía ¿Y esa cuál es? ¿Y esa otra? ¿Tú sabes? Colorado acá No sabía dónde meterme Lo que pasa Mariano Vos llegaste Y el auto no lo cambiaste Nunca 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 Lo que pasa es que Mariano Llegó al punto En que tiene tantas guitarras Que ya descubrir Cuál es la nueva Es difícil Entonces ahí Entra todo dentro De una confusión No mi amor Esta guitarra La tengo hace 6 años Claro Claro Nunca la había visto Estaba en el estuche Pero ya la tengo No Pero eso se lo dice tantas veces Que ya no le puedo hacer Es a mí No corre más No corre más Se la cree Ya las conoce Ya las conoce No ¿Sabés lo que tenés que hacer? No Lo que tenés que hacer Es comprar todas las guitarras Del mismo color Y las vas cambiando Claro Las vas cambiando Todas en la cochera Esa que tenés vos Dile cuenta Olvidate Olvidate Saca pone Ya está Ya está Ya sobra Gran guitarra No Llega un punto Que Bueno Este año Me pasó Viste Que Hay muchas guitarras Yo digo Wow Uso 3 Nada más Yo Uso 3 Porque claro No estoy Al no estar haciendo vivo Viste Y eventos Estoy siempre con las mismas de rock O sea que bueno Viste Ya te das cuenta Que es de más Viste Es de más O sea un punto que no Hay que empezar a vender Viste Sí Viste Viste Yo siempre fui Pará Pará Un poco Pará Un poco No te confundas Por ahí te escuchas Estás dormida Pero por ahí acepté Escucha Lo importante Por lo menos Mi política Yo tengo generalmente Las cosas Que uso Nada más Nada más Después todo lo demás Lo vendo Y a otra cosa Si no A esta altura Tendría una pila De amplificadores De guitarra De todo Y para no usar nada Realmente Yo vendí un Marsha En el 800 Lo vendí Que cuando viniste Vos lo tenía Y este Ahora estoy usando La Mira tengo el Fractal Ahí prendido Que no sé Para que lo use hoy Y tengo la La FM3 Y digo Con la FM3 Ya estás listo Viste Y que pasa Otra de las cosas Es Acá tengo unas rackeras Tengo en el No sabés la cochera Bueno yo te mostré Espera vos La cochera Tengo unas Unos Este Unas ¿Cómo se llama? Unas repisas Sí Las que ponen Los amplificadores Con pedales Con cables Con pedaleras De todas clases Pedalboard Viste Pero buenas Viste Porque según Las configuraciones De pedales Como ahora No estoy usando Tantos pedales Igual me quedan Pero vendí Todas las colecciones De pedales Pero que pasa Lo que Lo que es Lo que funciona Ahora Es lo más portable Lo más fácil De llevar Entonces te encontrás Con que ya no necesitas Un stack Marshall Viste Claro Ahí está Mira Mira Luca Más chiquito Que eso Imposible ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Ah esa La vi Esta es la Kuwait Baby ¿La hacen acá? No me diga La hacen acá No sé dónde la hacen Pero Que me salvó la vida Me salvó la vida Salgo a tocar A la plaza A todos lados No tengo que llevar No tengo que llevar Ni fuente Es todo con una batería De celular Está genial No te creo Pero que es Mostra bien A ver Acá no se conoce Sí Sí Bueno ¿Qué es eso? Una sucheca Lo que me convenció De esto Es que sale 50 dólares Y podés cargar IR Wow Ya con eso solo Ya con eso solo No hay otro producto Pero ¿Tiene efectos? Claro Tiene amplificadores Cajas Y que también Podés meterle IR Y bueno Tiene Reverder Delay ¿Mirá vos? Reverder Delay Y Nacional Mirá que Chorus No sé si Nacional Me parece que es chino Ah es chino Ah Es eso Yo tenía entendido Que era de acá Pero No puede ser que sea chino No puede ser que sea chino Por el tamaño es chino Pero es muy barato Por lo que hace Es muy barato Sí Totalmente Es una Bueno por eso digo Me siento un linger Al lado de lo que tiene usted Sí Lo que pasa Que contaba Claudio que tiene su frac Su Kemper Gabriel con no sé qué Bueno Ya Huelgo los guantes Acá nomás Todo depende De poder hacernos sonar Todos esos son herramientas También Y sabes que pasa Y yo te voy a decir Que yo Lo hablaba creo con Fer Hace un tiempo atrás Yo tuve que dar Toda esta vuelta Viste De ir probando Toda la tecnología nueva Porque yo venía De tocar con un Marshall Una Fender Dos Fender Un Tube Screamer El pedal de Marshall El 250 El DOD El amarillo Y un delay Y un delay That's it Y un guagua Yo toqué toda la vida Con eso Entonces me tocó Hace un poco más De 10 años De meterme un poco En la tecnología Entonces tuve que pasar Dar esa vuelta Que es inevitable Viste En mi caso De probar un Kemper Que salía De probar un Fractal De probar Line 6 La Hillex De probar todo lo que vino Y nada Llegar hasta este punto Decir Ok Hay un montón de cosas Que son buenísimas Pero no son para mí No las necesito Viste Y lo que necesito Es esto Hoy es más fácil Para mí Pero yo tuve que dar Toda esa vuelta Por eso a veces Lo que cuenta Fernando Lo que cuento yo Viste Es una experiencia Que es la que vale Porque a veces Uno ve eso Te venden mucho Viste Te vuelan la cabeza Nosotros nos ceba todo Viste Ves que aparece Una pedalera Viste Esta que apareció Ahora la ¿Cómo se llama? La Touchscreen Quad Cortex Sí Están todos enfermos Y mi cabeza Me hace así Tuc Tuc Algo Viste Tenés que aguantar La tentación Hay que aguantar La tentación Es así Viste Y para qué querés más Viste Llega un punto Que sabes lo que querés Y lo que está de más Viste Hay cosas Ahora En el caso mío Yo ya Levanto un cabezal Una caja Y olvídate Que la cintura Y la columna Quedó matado O sea Que es lo más fácil De llevar Viste Todo con ruedita Sí Mariano Mariano Igual Te digo Todo ese recorrido Que pegaste Con la tecnología Para mí No se compara Con todo el recorrido Que le pegaste A los estilos Porque vos sos un tipo Que venís del metal Y del machaque Y del palm muting Y de repente me decís No me voy a laburar O contabas hace un ratito Por ahí me equivoco Pero Y decís No me fui Tenía un gig Y fui a tocar Rumba Yo te digo No tengo ni la más puta idea Yo tampoco Pero yo soy Me he metido ¿Cómo carajo haces Para de repente Meterte O cambiarte el chip Y decir Voy a eso La escuela argentina Loco Yo soy así Como te digo Vendía en la calle Imagínate Un día me tocó A mí Subirme a un colectivo Y hablar con la gente ¿Viste? Y vender un chocolate ¿Viste? Y vos decís eso Y decís Ah Cualquiera lo hace No Hay que subirse a un colectivo Y hablar con la gente Y vender ¿Viste? Saber dónde Busca vida ¿Viste? ¿Y qué son desafíos? Yo por eso siempre lo comparo No importa la situación que estés En el país En la época Te encontrás con desafíos Todo el tiempo Y individuales Cada persona Individual Y ahí es donde está ¿Viste? Yo digo siempre ¿Viste? Yo soy de tirarme la pileta Después me fijo Si hay agua Por suerte Hasta ahora he tenido agua Pero me tiro del trampolín Como loco ¿Viste? Porque son momentos Que te tenés que tirar ¿Viste? Y ese es el desafío En los estilos me pasó Yo mira Toco con músicos Que tocan con los Gypsy Kings El baterista Uno de los guitarristas Y yo Haciendo con la púa La rítmica Hasta que me dijo No, tenés que hacer Esta rítmica Y empezar a practicar ¿Viste? Y ahí entendés Que tocan con uñas Y después lo ves a Lo conocí al Limiola También Y al Limiola Toca con púa ¿Viste? Entonces también se puede hacer Con híbrido Con dedos Y con púa Igualmente Uno es rockero No que me voy a disfrazar De Gypsy King Pero Podés Trabajar en ese estilo ¿No? También Ojo Yo no es que la retengo Pero como escuchás A estos tipos Que están al lado tuyo Tocando Y la rompen La rítmica Yo meto unos punteos Que ya Olvídate Y me cuelo Por ese lado ¿Viste? Pero bueno Toca Toca ser versátil Como todo Loco Te toca Te tenés que disfrazar Somos Rambo Viste a veces De la música Y ahora en estos tiempos Yo decía la otra vez Toca eso De otras cosas Sí Y de otras cosas Sí Ahora toca eso Perdón Toca Que por ahí Te vas a tener que encontrar Porque ya no pagan bandas Yo les decía Hace poco me hicieron De De Ecuador De una radio Me hicieron una nota Que por ahí está También se la pueden ver Ahí en mi canal Este Y me preguntaban Viste Y Y nada Viste Te toca ahora Que Que bandas No las pagan Si querés tocar Heavy metal Acá Estás perdido Pero te podés acoplar A hacer un trío O un dúo Viste Entonces llegan tiempos Que nos vamos a encontrar Con eso Que la música Pasó a ser un entertainment Entonces Que es Que vos vas a una barra A un club Como hay acá Y va la gente A happy hour Fernando sabe Lo que le digo Viste Vienen a happy hour Viste Como en este fan kitchen Y están tomando La barra Viste Y están hablando Entonces vos estás Tocando Con el trío Con la banda Y tenés que tocar Bajito Porque si les tapás La voz Que ellos están charlando Y jarañando Y jodiendo Empiezan a hacer así Viste Y cuando ves que alguien Hace así Es que está buscando El manager Y viene el manager Y le dice No podemos hablar Y viene el manager Como loco Corriendo así Viste Por favor Bájenme la música Que se me va la gente Entonces ¿Qué pasa? La música pasó a ser Un entertainment Perdón Un entertainment Entretenimiento Si vos No te manejas En esos parámetros No podés laburar Tenés que ir a lavar platos Viste En el caso mío Músico Tengo que ir a hacer otra cosa Trabajar en la construcción Acá ¿Por qué? Porque me dediqué toda la vida A la música Yo no estudié De abogacía De doctor Viste No tengo una profesión Salvo la música Entonces bueno Eso es lo que decía Pasa hoy Que te tenés que acomodar Te tenés que adecuar ¿A qué? A los tiempos Como vienen Viste Entonces muchas veces Por ahí estás que No, tengo que tocar Con la banda Y por ahí Te es más factible Yo decía la otra vez Viste La Les Paul No la vas a poder usar Por ahí vendés la Les Paul Te compras una acústica Y te conseguís una cantante Que cante tipo Shakira Y Y Y te ganaste un geek Y laburas toda la semana Y Y después sí Volvés a tu casa Y haces la música Que te gusta Y la 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 Te disfrazás Viste Te pones muñequera Viste Lo que vos quieras Lente Y salís en internet Viste Y haces tu música Pero hoy los tiempos Han cambiado Viste Como vos decías Walter Te tenés que Acá en Miami Toca esa Tocar con Este Música cubana Viste Música Yo grababa Vos sos músico Es así Digamos Músico Laburo Digamos Nosotros Lamentablemente La mayoría O creo que todos No laburamos de la música En tu caso Es muy diferente Es muy diferente Y está perfecto Porque si no te cagás de hambre Si no te adaptás A lo que estás diciendo Claro Pero muchos aspiran Viste En Argentina Me toca a mí Imagina Compartiendo experiencia He hablado con mucha gente Entonces No pueden aceptar De que Ya no se venden discos Yo se los dije Cuando empezó la cuarentena Y me odiaban a mí Yo te lo digo Porque he recibido mensajes Ni los contesto Me odiaban a mí Por lo que les decía Y es la verdad Pero tarde o temprano Se van a tener que dar cuenta Que hoy Como estamos No tenemos tiempo No hay tiempo De sentarse así A escuchar una hora y media Discos Música No tal cual Estamos todos así Con el celular Haciendo cosas No hay tiempo De escuchar Loco Yo compro por ahí Los últimos discos Que compré Creo que compré El de Petrucci No lo No lo podía escuchar No lo he podido Escuchar entero ese disco He escuchado Dos o tres temas No lo he podido escuchar Porque me distraigo Yo todavía no lo escuché Todavía no lo escuché Ahí está No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo para nada Pero el tema Viste por esto que vos decías Es que mucha gente Quiere laburar de la música Pero no es que No quieren laburar de la música Lo que quieren Quieren hacer lo que quieren Claro Quieren ganar plata Tocando con su banda Y eso no es laburar de la música Eso es ganar plata Tocando con su banda Y muchas veces Argentina Rata Blanca Quieren hacer un montón De Rata Blanca No olvidaste No sé No se puede Ya está Eso murió Hace mucho tiempo Eso ya está Si querés laburar De la música Tenés que adaptarte A lo que es laburar Como hacés vos Laburar de la música Es laburar de la música Es como cuando Sos cualquier cosa Ingeniero Y no sos cuentapropista Laburás en una empresa Tenés un jefe Y si no haces Lo que el jefe te dice Te echan a la mierda No hay mucha Mucha más vuelta Viste Pero no es que lo haga yo No es como Porque lo haga yo Lo hacen todos acá Claro Obviamente Está trabajando otra cosa Sí, sí, sí Es así Es como cualquier industria O te adaptás Y haces lo que tenés que hacer Como cualquier trabajo Que tenés que hacer Lo que tenés que hacer O te echan Sí, Carlos Perdón, Gabriel ¿Qué querías decir? Mirá, yo Un poco aunando Lo que decía Mariano De la adaptación A la inmigración Y demás Siempre Siempre hay que Escuchar Y poder Saber Internalizar Y captar rápidamente Lo que Lo que el medio Te transmite Porque siempre Hay que adaptarse Siempre hay que adaptarse No solo en la música Que yo creo Es una profesión Sino también En cualquier profesión Yo vine acá Vine Yo hice Un máster de cirugía La mano Tuve becado En el Monsinaí De Miami Sí, mi esposa Se tiende ahí Fuimos el otro Sí, pero Yo fui al anterior Al nuevo Es el que está pegado A la plaza Al nuevo Yo fui al anterior Bueno Y vine acá Como el famoso Y me dijo El jefe de servicio Mirá, Gabriel Tenés que poner Protegió el orillo Porque no podemos Atender los hijos Y yo que iba a decir No, oye Dame el bisturí Argentino Guau, claro Ahí está Me fui a hacer un cursito Pongo un pan Y ahí vas a hacer Y lo mismo Casualmente Me pasó Estando en la escuela De música Ya estaba en cuarto año Y también hay canto Entonces hicimos Los combos De fin de año Que se yo Y me vino una chica Y me dice Gabriel Necesito que me acompañes Que combinás Pará Yo soy casaca No podemos Que estamos en el mismo pueblo Un poco en joda Me dice No, que tengo que cantar Pero como Cantar de izquierda Roca española Yo no tengo Ni puta idea Me dice Tomás Me dio una carpeta Sí Me dijo Tomás Ponete la acustia Que yo en ese momento No tenía Tenía una llamaja Echa pelota Echa mierda Que la compré Y usaba Y me tuve que aprender Las canciones Y eso Me escucharon Un grupo Que se llama Rockola Que no tenían Guitarra solista Para Acá se hace una feria En Albacete Que es una feria Que van No sé Un montón de personas Que se yo Y resulta que En la carpa central Los invitan a ellos No tenían Guitarra solista O no sé Que le había pasado Lo mismo Rock español Y de golpe Me vi adelante De mil personas Yo no había tocado Mi puta vida En el escenario Ahí Me puse una gafa Hay videos Ya le voy a pasar Algunos A poner Rockola Feria de Albacete 2016 Bueno Y agarré Me adapté Estaba cagado En las patas Pero empezó Y ya está Yo qué sé Me mandé cagada Como todos Nos mandamos Y hay que adaptarse Yo qué sé Como ahora Que yo no tengo pedalera Y no tengo Placa de sonido Que para grabar Un tema Me prestaron una Que la tengo ahí Me puse Agarré Me prestaron unos monitores Y ahora me adaptaré Me compraré Alguna cosa Ya veremos Pero es así Porque es lo que ahora hay Y lo que continuará Porque con esto De la pandemia Que no hay ninguna joda ¿Cómo está en España todo? Está complicado Está complicado Está complicado Yo operé el viernes pasado La última vez Mañana voy a hacer Un retoquecito Y hasta el 12 de enero Tenemos los quirófanos cerrados Porque los dos hospitales Yo trabajo en un hospital privado Que allá dejé La salud nacional Se lo publicaron Solamente privado Y hago solamente Cirugía a la mano Después de tanto quilombo Y están preparando todo Porque después de las fiestas Si bien ya hay un repunte General Va a haber un repunte En particular Y bueno Habrá que aguantar el palo Ya están vacunando Ya a mí me llamaron Porque vamos a hacer La segunda tanda Ya las residencias empezaron Pero bueno Igual va a haber que cuidarse Por más que estés vacunado La vacuna previene que vos Y entre comillas Que tengas una infección muy grave Pero no impide que te infectes Entonces va a haber que igual Cuidarse Esto va a arrancar Yo no quiero ser pesimista Pero Fines del 2021 O del 2022 Porque Conciertos Como dice Mariano Que tiene Ya él es profesional de la música Sabe que poniendo 30 o 40 personas La gente no va Acá suspendieron todo Hasta Hasta Julio Claro Entre junio Julio y agosto Del año que viene No hay Las bandas grandes Te hablo Te hablo Músculo No Se suspendió Todo Y yo digo Pero por qué Tantos meses Ya esto te hablo De hace 3 meses atrás Porque Es como decís vos Viste Si 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 Porque Ya no quiero hablar De medicina cada Vamos a hablar De viola Pero bueno Es que el virus Es altamente Infectante Fernando se caga De la risa Estás preparado Para venir para acá No pero No pero no pasa nada A ver Tenés que tener cuidado No tenés que estar En contacto directo Con alguien Que ha tenido Una alta carga viral Y si te contagias Habría que aguantar El palo Pero bueno Es un virus Altamente Contagiante Así que Con poca carga viral O con mediana carga viral Lo puedes transmitir Este es un libro Que tiene 500 páginas Y ya hemos escrito 50 a los médicos Entonces No tenemos claro No sabemos No se sabe No se sabe No se sabe Después de la vacuna Te preguntaba Para saber A ver qué onda Porque tengo amigos También Que hace un mes atrás Más o menos Me decían Que habían puesto El toque de queda Acá también Acá se viene Acá en Miami Se la viene aguantando Pero Para el año que viene Parece que Que se pone espesa Si Yo creo Va a estar jodido Para la música En directo Va a estar jodido Si Esto te lo digo Como médico Yo laburo de eso O sea que yo te digo Estamos hablando de eso Que hasta que se reponga En Argentina Yo no sé Yo veo las noticias Nosotros vemos TN Acá vemos algunos noticieros Yo también los tengo acá Vemos las noticias De allá Pero no vemos las de acá Acá nosotros Estábamos siempre En nuestro corazón En Argentina Pero bueno Nada Ver que salieron todos Viste Es una locura Viste Yo digo Bueno Ojalá que Que esté todo bien Viste Porque lo que De tocar Y todos esos lugares Abiertos Yo digo Que loco No Era abierto La cosa No se paró esto No se terminó Si Lo que pasa Es que por prevención Porque vos decís abierto ¿Guardás distancias? La lotería ¿Vas a un recital? Sí A ver Un metro y medio Entre cada persona Y se pegan todos Y ahí Se descontrola Como en cualquier Recital masivo En un teatro Por lo tanto Tenés más controlado Bustaca por medio Pero en un teatro Yo qué sé En un teatro Medianamente grande También Se te descontrolan dos Y los dos La progresión Es geométrica No es de dos Se contagian tres No de dos Se contagian cuarenta Y se arma el quilombo ¿Cómo lo controlás? Acá por lo menos Yo no vi Hizo uno Ahora Rafael Que se armó un quilombo Saltaron todos Pero también Se pararon No sé Es una incertidumbre No lo veo Hasta después Del verano Del veinti Vos ponlo acá Que verano Julio Después de julio Sí No lo veo Sí Perdona Va a haber que fumarse El veinte Veintiuno ¿Qué le pasa? Va a haber que fumarse Sí Vieron El veintiuno Mejor El veintiuno Mejor Che Vieron Lo de Lo de Santo Blaya Lo del El video este No Ni hablemos de Santo Blaya Está todo el mundo La puteada Lo de Santo Blaya Lo quieren quemar Lo quieren prender fuego Ni lo vi Ni lo voy ¿Qué pasó? Yo algo vi ¿Qué pasó? Yo empecé a verlo No lo vi todavía En Netflix Está el documental Pero parece Ahí estaba Willy Quiroga Que está re enojado Están un montón Están todos enojados Que no Parece que no los No los pusieron En el lugar Es algo producido Para Netflix Sí Se puso Puso en todo Lo que participó Él Y listo Ya está Claro Claro De una Es otra cosa Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Escuchen Muchachos Resumiendo Porque son casi Menos 10 Y esto Esto iba a durar Mirá Pobre Gabriel La hora Y son Una desgracia Pero bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Gabriel Escuchame Excelente Muchachos Excelente Así que En cualquier momento Lo haremos de nuevo Por ahí Como dice Marian Y hacer algo Que se transmite En vivo Pero bueno Después esto Yo lo dejaré subido En Youtube Como para que quede Así el recuerdo De Sumeste Para terminar Así que nada En resumida Cuentas Muchachos Me quiero ir a comer Hoy por suerte No tuve que hablar Todo yo Maravilloso Maravilloso Haber tenido que hablar Todo Para mi garganta Es un placer Total y absoluto Así que nada Lucas 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 está haciendo Unos vivos Buenísimos En Twitch Que no dijo nada Bien interesante Todo lo que Lo que está Enseñando Promocionando Sí, gracias Mariano Sí, gracias Gracias, gracias En realidad Ponete Ponete los links Lucas Ahí Dejalo Como para que después Puedan entrar Ahí dejé mi canal De Youtube Para que quieran Entrar Apoyar Y veo que están Dejados Algunos Así que ya Me estoy suscribiendo A los otros Bustéalos en mi grupo En Estudio en JV Miami Ponerlo Bueno Cuando das Ponelo Ponés tranquilo Sí, genial No, lo de Twitch Me parece que vamos A terminar todos En Twitch Tarde o temprano Yo creo que es Cuestión de tiempo Es como la plataforma Que se viene Acuérdense de eso Sí Sin duda Sí, ya veremos Ya veremos ¿En qué termina Todo esto? La verdad Ni idea Pero bueno En resumidas cuentas Buenísimo Todos los que nos pudimos Conectar Y los que no pudieron Bueno, después lo verán Y otra cosa Así que bueno Por mi parte Lo que quería Es decirles a todos Que empiecen De la mejor manera posible El 2021 A ver si nos trae algo Un poquito más de éxito Aunque sea No solamente para los que Vivimos de la música Sino para los que viven De cualquier otra cosa De nada Tratar que sea un año Un poquito Aunque sea un poquito Mejor Este Para salir así De Del pico depresivo Pum para arriba Y a otra cosa Así que Nada Sí, Ramón Sardá Saludos a Ramón Sardá Sí, que está ahí Está sin el micrófono Y sin la cámara Saludos Ramón Está escuchando Pero sin micrófono Y sin cámara Está escondido Le veo que hace palmas Ahí Es que está Está en pijama Por ahí como Gaby Pero no quiere salir Como Gaby Pero bueno Vamos a ir terminando Con esto Y nada Acuérdense que después En enero Vamos a estar haciendo Varias cosas allá Desde Miami Algunas solos Otras las haré con Marian Este Y ya veremos Qué es lo que va Lo que va saliendo Este Así que nada Muchachos Que tengan un buen año Este Gracias siempre por estar Tanto cuando hacemos Los vivos que ha hecho Los videos O ahora que hicimos el Zoom Y nada Nos veremos En próximos videos Y cosas por el estilo Que ya Ya veremos Qué sale el año que viene Y a otra cosa Saludos para todos Gracias Saludos para todos Saludos a todos Que el señor Y la música Los acompañe Muy bien Y las señoras También Y la guitarra Lo mejor la guitarra Muchachos Nos vemos Feliz año nuevo chicos Chao Feliz año Gracias Gracias Cuídense Chao Un abrazo Muchas gracias